Buenas noches, el paro desciende en Atragón en 4091. Las personas en mayo y los afiliados a la Seguridad Social aumentan en 12.234 personas. Son datos del Ministerio de Empleo. Los analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además del comienzo de las negociaciones, tanto en la DGGA como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy, Zaragoza en Común y Junta han tenido su primer encuentro en la Plaza del Pilar. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan aquí en la redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basileo Paraiso. Buenas noches. Hola María, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones de Sofreras. Benito, buenas noches. Buenas noches. Y Pilar de la Vega, Cátedrica de Historia. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, María. Comenzamos hablando de los datos del paro del mes de mayo, aquí en Acarabagón, donde decíamos que ha bajado el desempleo en casi 4.000 personas menos. Menos aumentan los afiliados a la Seguridad Social, más de 12.000. Son datos positivos. Parece que decían 22 meses seguidos de descenso del paro. Son en los datos que se estaban dando según el Ministerio de Empleo. ¿Podemos decir, Benito, que vamos por el buen camino? Bueno, yo siento desilusionarte. Pero, fíjate, simplemente con este dato y al ritmo de la reducción que ya llevamos en el desempleo, tarde le llevamos 7 años para ver dónde estábamos en el 2017. ¿Y si las cifras hubieran sido bajadas? No, 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 digo, simplemente he dicho que... Pero si las cifras hubieran sido bajadas, también dirías que lo mismo... No, 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 pero más allá, uno no se alegra, pero yo creo que se alegra de que hayan descendido 4.090 personas. ...en suficientemente se alegra, pero esas cifras... ...eslo no más allá... ...esco по 118.000. Pero creo que las cifras merecen que... ...tretar... ...y merecen también más objetividad. Y merecen también... ...huir del Yo creo que es un elemento fundamental. ¿Y por qué decía que no se está en ese ámbito de satisfacción? Pues porque no vamos por un buen camino. El desempleo se reduce, como decía antes, muy lentamente. Muy lentamente. Pero aparte de reducirse muy lentamente, lo que está ocurriendo es que la tasa de cobertura del desempleo ha caído en más de 25% y eso es importante. Cuando hace muy poquito tiempo estábamos en una 80% de cobertura del desempleo. En cuanto rigora a la hora de decir las cifras, desde que gobierna, vemos que hay 533.000 personas que están cobrando menos. Me he dicho más que rigora a la hora de decir las cifras, decir todas las cifras. Porque las cifras que te dicen del desempleo son correctas, con las cuales hay rigor. Lo que pasa es que tú quieres añadir otras cifras que te aparecen menos. Yo he dicho, yo he dicho, la cobertura del desempleo ha bajado en 25 puntos. Esto es lo que sí. El gasto en prestaciones se ha reducido un 31%. El 5% de los contratos firmados, solamente el 5%, sin ningún truco de verdad, es lo que son. De los 118.000 contratos tienen carácter indefinido. Y lo más grave es que los afiliados a la seguridad social, el 51% están en el margen de la precariedad trabajando. Por lo tanto, creo que por eso decía el rigor. Y eso conlleva que evidentemente el rigor nos lleve también a otras cuestiones. Y el rigor implica cuáles son los datos que se tienen en estos momentos y decimos 4.302.000. La EPA, ¿cuánto nos está diciendo? 5,5. Por lo tanto, el rigor también viene a ese nivel. Y luego yo creo que, por lo tanto, con esto lo que hay que decir es que es muy estacional. Han sido las elecciones, ha sido Semana Santa. Y por tanto, lo que implica esto es que es necesario de verdad que abordemos de verdad de una forma seria y con rigor el nuevo modelo productivo que necesita este país para que realmente... Porque desde el caso del paro hay nombres y hay personas, ¿eh? Sí, cuando hablamos aquí de estadísticas, es que el 50% de los desempeñados no tienen prestación. Bueno, yo ya estaba Emilio Antibereos en una jornada en homenaje a Fuentes Quintana, que organizaba la categoría de Ernesto López Quintana y él hablaba de que España haya hecho una devaluación salarial importantísima y él hablaba de que efectivamente todo lo que tú estás diciendo con respecto a la calidad del empleo que se está creando y no permite generar la esperanza suficiente y la ilusión suficiente de la ciudadanía como para lanzarse a proyectos de inversión y de consumo mayores. Y por lo tanto sigue siendo un gran hándicap para el repunte definitivo de nuestra economía, ¿no? ¿Cómo solucionar esto? Esto es la cuestión, ¿no? Esto de cambiar el modelo productivo es que resulta un poco... Muy fácil, la verdad. Sí, pero es una cosa... Y no se sabe que se dice que con esto... Claro, cambiar el modelo productivo... No, yo creo que no. Es que haya que cambiar el modelo productivo lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es ganar con competitividad, ganar en productividad y sobre todo tener claro como país y como Estado donde están las claves de nuestro crecimiento futuro. Y las claves de nuestro crecimiento futuro están en la innovación, están en invertir en desarrollo, están en invertir en innovación, están en apoyar la creación de nuevas empresas de barras tecnológicas, están en ese tipo de cosas. No es cambiar el modelo... No, está en el patrón que actualmente tenemos con respecto a la política de servicios, que es donde va la política de empleo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno... La política de servicios, sí. Yo creo que la política también de construcción, ¿eh? Yo creo que también las cifras... Yo creo que las cifras... Yo creo que las cifras... Yo creo que las cifras... Exactamente. Yo creo que las cifras... Así sí. Yo creo que las cifras de que para dentro de otras cosas la han creado empleo, porque hay que empezar a remover la construcción. Hay un proyecto que... Bueno, yo creo que estaba en los programas de todos los partidos políticos en estas elecciones autonómicas y municipales, que es el tema de rehabilitación de vivienda, ¿no? Si hay suficientes viviendas construidas, ¿por qué no apoyar a la ciudad consolidada haciendo... Sí, pero... Pero si te vas a comunicarlo, ¿no? Pero lo que ha movido... Pero lo que ha movido... La política de empleo en el sector constructivo, en nuestra rehabilitación... Es que ha empezado una nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Ha empezado una nueva obra nueva, con lo cual no podemos caer en la misma situación de que se produjo... Se produjo nuestro un inmobiliario, que todo nuestro crecimiento de empleo fue un crecimiento fundamentalmente de construcción. También el crédito, las entidades financieras están empezando a volver a dar crédito a los promotores, ¿no? A los constructores. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que debemos hacer. Vamos a ver si efectivamente esta nueva administración, tanto a nivel autonómico como municipal, que va a constituirse en Aragón y en el resto de España, puede aportar algunas líneas interesantes, ¿no? Focalizarse en algunos puntos que hagan que efectivamente, con algo de inversión pública y móvil, y atendida hacia la iniciativa privada, hacia determinados sectores, podamos conseguir reactivar esto con un poco más de solidez. Está bien, las cifras son buenas, son para alegrarnos, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Si hay cuatro mil y pico personas en Aragón y cientos y pico mil en España, que al menos no duran un tiempo, y en condiciones no muy ventajosas, han conseguido un empleo, pues bueno, bien, contribuye a que respiren un poquito y que puedas salir adelante, dar una patadita a la pelota un poquito, para que continúe unos meses más. Pero no es, yo coincido en eso con Benito, no es lo que debe ser, ¿no? El tema de la patadita de Quintetzer venga a tirar, porque además me ha sorprendido con un dato que da el propio Ministerio, que dice literalmente, en los últimos 12 meses en nuestro país se han formalizado 15,9 millones de contratos de gestión populares. Cuando la población solarada por este tipo de reacción laboral fue de 4,23,4 millones de contratos. Por lo tanto, ya lo hemos dicho en esta mesa alguna vez, estamos creando una clase de precarios nuevos con una rotación bestial en el mundo del trabajo. Y a eso no me refería yo. El nuevo modelo que se tiene que tratar en el modelo de las relaciones laborales no es este, no es el de la precariedad. Porque el otro dato para que nos diga el problema de las pilares es que ahora ya estamos en el 49% del empleo que tiene este país temporal. En el 49% frente al 51%. Esto quiere decir que si descontramos a nuestros trabajadores de la administración pública que por cierto se han ido 11.000 y pico personas al desempleo en la administración pública pero ahora a finales de junio en nuestras comunidades se quedan al paro todos los docentes. Eso quiere decir que en el marco de la precariedad en estos momentos es que hay que corregirlo. Y por eso decía rigor porque esto tiene unos antecedentes y el antecedente que tiene es cómo se está gestando en el marco de las relaciones laborales en este país desde la reforma laboral. ¿Cómo cambiar ese nuevo modelo de precariedad que está surgiendo? Yo creo que cada vez que surge en los datos del paro que venimos aquí coincide con que nos toca el martes y Benito nos dice lo mismo que nos ha dicho y siempre nos recuerda que dicen unas cifras pero que quiero decir otras más para que el análisis sea completo porque siempre se pone solamente se enfoca al descanso del paro y el aumento de las personas que pagan la seguridad social. Es que siempre nos añade más datos para darnos el panorama. Si yo le digo que no es tanto rigor porque las cifras que nos dan son buenas y lo que más es que no nos dan todas y entonces tú eres en el sentido que como parece que eres un buen historiador de las todas para que comprenamos bien la realidad. A ver yo creo que también dijimos hemos dicho que siempre ve que esto tiene mucho que ver con lo que tú decías y saber qué había dicho en Tiveros esta clave es una devaluación es una devaluación porque con la moneda única no se puede devaluar y hemos devaluado a través de los aladarios y hemos devaluado a través de los aladarios que afecta fundamentalmente la clase de trabajador y las clases medias y esto lo que tiene como clave fundamentalmente es una profunda desigualdad y esta desigualdad es la que ha hecho yo creo que el castigo tremendo al Partido Popular al Partido Popular y creo que ha sido ampliamente castigado fundamentalmente por la corrupción y por la política y la desafección de sus votantes por una política que ha producido una gran desigualdad y que ha aumentado la brecha entre unos y otros los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres aquí decimos permanentemente que hay que crear un empleo que no sea de servicios que no sea temporal pero claro no sé si donde tendríamos que apostar para crear este empleo distinto que es cuotas de innovación en el I+.D hemos recortado la política de I+.D pues es un poco complicado hacerlo si resulta que habría que hacer información comentaros mucho que el autoempleo y pequeñas empresas no han vivido crédito pues entonces es muy difícil hacerlo entonces bueno el gran problema que tienen estas políticas que nosotros hemos hablado aquí como políticas innovadoras es que no son políticas cortoplacistas y nosotros tenemos unos gobernantes que juegan mucho el cortoplacismo porque juegan mucho el cortoplacismo porque quieren que los reelijan y juegan el cortoplacismo en crear una economía productiva distinta innovadora es muy muy difícil este modelo significaría pues evidentemente pensar no como como decía lo decía muchas veces mi mismo lo que lo que no es pensar en elecciones sino pensar en generaciones eso eso es lo que habría que pensar los gobernantes sabiendo además que todo lo que hemos retrasado en innovación ha sido muy peligroso porque lo que no ha habido en innovación pues se ha perdido y ahora pues tienen que recuperar esas tasas de invertir para que este elegido productivo nuevo y innovador salga adelante bueno eso es uno de los retratos que tienen ahora pendientes los nuevos gobernantes que hemos elegido en las pasadas elecciones si te parece que venido vamos a hablar de 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 las negociaciones si quieres puntualizar alguna cosa que se te haya quedado pendiente pero hablamos de esos comienzos de negociaciones entre los partidos políticos que pueden llegar a formar gobierno tanto en la DGEA como en el ayuntamiento de Zaragoza ayer se reunían por primera vez de PSOE y Podemos y también Zaragoza en Común y Podemos y hoy lo han hecho Zaragoza en Común y Sunta además en una reunión en la Plaza del Pilar donde todo el mundo ha podido acercarse a verlos bueno como estáis viendo estos primeros encuentros venidos si quieres y puntualizar lo que te ha quedado pendiente en primer lugar yo creo que es ilusionante todo lo que te viene es ilusionante para ti pero para mucha gente porque es ilusionante no yo te digo que es ilusionante porque al final viene o sea puede configurar una nueva mayoría social que puede cambiar los patrones de la forma de hacer política y si esa forma de cambio de hacer política es una mayor transparencia a todos los niveles y esa mayor transparencia además trae de verdad y con rigor que realmente el responsable político no sea esa persona corrupta que está todo por día desaparece en todos los medios de comunicación es perfecto y si además en este nuevo cambio ilusionante se da un panorama como se ha dicho que el elemento fundamental en el que vamos a trabajar es la política de la creación del empleo fenomenal porque estaremos insistiendo a un cambio completamente estructural de todo el aparato productivo que es lo que se quiere plantear y como decía Pilar esto no será un rédito político a corto plazo sino que crear las bases realmente de lo que queremos ¿no? me encantaría que hubiese un gobierno de izquierdas de izquierdas y hago dos diferencias para mis compañeros de mesa digo por los compañeros de Podemos los compañeros de eso y Zaragoza en Común son completamente diferentes yo me siento muy ilusionado en el ayuntamiento por Zaragoza en Común porque es un grupo de convergencia de convergencia y por lo tanto capaz de ojalá se adhierta en lo que puede ser la política municipal a futuro abierta y transparente y en las cortes interpreto y entiendo tranquilamente que quien va en una carrera y tercero no puede no no se puede llevar el trofeo eso es algo ilegitivo por lo tanto interpreto correctamente que lo que hace falta creo que lo dije el otro día es qué política se va a llevar en el píjima y es muy sencilla medidas ítems tiempo de ejecución y después pasar la revalida y por tanto nadie nos sentiremos engañados o sea absolutamente con nadie yo me he sentido defraudado por alguien que lleva el título de izquierda pues la forma de que no se se defraudado es vamos a hacer una política física diferente en el que nos traemos que la conozcamos la de ejecución este vamos a apoyar políticas de empleo a estos primeros plazos de ejecución yo creo que las líneas rojas están marcadas ahí de que el ciudadano por primera vez vamos a conocer cuáles son las acciones de gobierno Isabel bueno yo creo que vamos a tener gobiernos de izquierda en el intercambiente y en la diputación no no parece que vaya a haber grandes sorpresas están escenificando lo que se tiene que escenificar en el ambiente político claro estas negociaciones estas estirías flojas estas están mostrando estilos personales porque bueno algunos de los protagonistas del escenario político no los conocíamos como personajes públicos y ahora bueno pues están pues están lanzando matices que no se mostraron en campaña y que también son interesantes para que para que vayamos viendo un poco el perfil de de estas personas y de estos nuevos dirigentes que se incorporan ¿no? Bueno no creo que comparto que hay un momento de ilusión ¿no? porque es un momento de cambio cambio y entiendo que los cambios siempre abren oportunidades y en ese sentido y creo que en el conjunto estamos expectantes e ilusionados por ver si efectivamente ese 30% transversal que los nuevos partidos se incorporan en el debate político y que han movido afortunadamente a los partidos tradicionales a incorporarlo también en sus discursos ¿no? no no a la corrupción la reforma del sistema electoral la transparencia las primarias todo ese tipo de cosas ¿no? el tema de la modernización de la función pública y de la importancia que la función pública tiene para el conjunto de la ciudadanía que parece que son temas que son muy interesantes que ellos han forzado yo creo que muy bien su puesto en escena y su y su y su debate público ahora hace falta de ver cómo eso se encardina en un programa de gobierno yo creo que de los temas que tú has desgranado yo creo que hay un tema fundamental es cómo se van a crear los próximos presupuestos ¿no? es decir ahí es donde se está la clave yo creo que tengo la sensación no sé si la compartíais vosotros que esta escenografía va a aguantar y estos acuerdos van a aguantar hasta las elecciones generales ¿no? es decir que que no sabemos después si esos apoyos que hoy se prestan se mantendrán después de las elecciones en función de cómo va a hallar el tema ¿no? hay que hacer esa diferencia porque si no nos estaríamos equivocando porque Zaragoza en común no responderemos es otra 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 cuestión es el marco de la convergencia más plural y más abierta bueno una de las elecciones dan vencedores y perdedores ¿no? y en estas elecciones ha habido dos perdedores ha perdido el Partido Popular y ha perdido el Partido Socialista Pedro dice que el Partido Socialista ha perdido pero puede gobernar el Partido Popular ha perdido y no puede gobernar el Partido Popular ha perdido y su presidenta se retira en un momento lógico se retira se retira se retira se retira ordenadamente se retira la decisión del Partido Popular lo cual es lógico un momento ordenadamente se retira la decisión del Partido Popular lo cual es lógico el dirigente que pierde se retira el dirigente del Partido Popular que ha perdido en el ayuntamiento no se retira y debería retirarse el Partido Socialista ha perdido con su considerable momento en el ayuntamiento de Zaragoza y su cabeza socialista debería retirarse porque eso es lo que dice la democracia y esperemos que se retire en el ayuntamiento en el ayuntamiento de Zaragoza ha ganado una convergencia de fuerzas políticas como dice Benito que además bueno pues es una convergencia distinta y diferente que han hecho un proceso participativo bueno muy novedoso y puede ser muy atractivo es una nueva forma de hacer política que puede cambiar el modelo de funcionamiento del ayuntamiento de Zaragoza vamos a verlo y vamos a ser completamente conscientes de lo que pueda hacer lo que no puede hacer un ayuntamiento es decir no le pidamos al ayuntamiento que haga cosas que no pueda hacer porque es algo que no puede crear empleo como pensamos pueda hacer lo que pueda hacer y tendrá la posibilidad de hacerlo con los presupuestos que tiene y los veremos que sin lugar a dudas va a significar un cambio pues sí yo creo que sí que va a significar un cambio por su modelo participativo y por su modelo de gestión de esta candidatura unida esta candidatura para poder gobernar necesita el apoyo del Partido Socialista que es perdedor de las elecciones pero que quiere que gobierne la izquierda bueno pues vamos a ver cómo confluyen en qué programa confluyen y ahora está la clave de todo esto también es decir cuando hay que pactar hay que olvidarse lo que se ha dicho y durante la campaña electoral se han dicho cosas curiosas unos a otros con lo cual las van a tener que olvidar porque realmente el Partido Socialista lo que quería es que quería ser la segunda fuerza la primera era la izquierda porque entre ellos estaría teniendo el Hugo otro que es el Hugo en común su enemigo no era a veces tanto el PP sino esta fuerza política y a él evidentemente esa fuerza política esa candidatura lanzó sus dar dos mayoritarios entonces ahora se tienen que poner de acuerdo ¿en qué se van a tener que poner de acuerdo? pues yo creo que en un programa estudiar de acuerdo con convencionales tienen que poner un acuerdo con un programa y yo creo que es fácil ponerse de acuerdo en un programa sobre todo en lo que podríamos llamar políticas sociales porque son las políticas que han estado más de acuerdo en la calle y son las políticas que le han producido el coste mayor al Partido Popular es decir lo que le ha producido la desafección mayor bueno pues las políticas sociales que puedo hacer la identidad de Zaragoza una vez que tienen que poner inmediatamente de acuerdo es que los comedores escolares estén en el mes de junio y ahora me permitió que ya como presidenta UNICEF y van a quedar muchos niños sin comer por esa transitorialidad de unos y otros lo cual me parece gravísimo y la responsabilidad será de ambos los que se van y los que vienen no se pueden quedar los niños sin comer en el mes de junio en relación al gobierno de la comunidad autónoma en seguida termino en relación al gobierno de la comunidad autónoma la gran paradoja es que está perdido es decir en el conjunto el Estado del Partido Popular ha perdido 2 millones de votos el Partido Socialista ha perdido 600.000 votos el Partido Socialista ha perdido los dos suman el 55% de los votos con lo cual está claro que el bipartidismo todavía es mayoritario pero no han abierto una gran brecha no han abierto las dos fuerzas políticas nuevas sobre las que se le han ido un importante número de votos a unos y a otros el Partido Socialista y al Partido Popular si bien es cierto que también al Partido Popular es la que queda mucha gente en casa y por el contrario los partidos de izquierda han sacado a gente de la extensión que antes eran más abstencionistas y ha habido más gente que ha votado por lo tanto en el gobierno de la comunidad como digo el partido mayoritario de la izquierda es el Partido Socialista y que aunque haya perdido va a poder gobernar entonces claro tiene que llegar a un acuerdo con Podemos que se esté acuerdo con Benito no es lo mismo con Podemos que Zaragoza en Común no es lo mismo sin lugar a dudas que no es lo mismo y de otras cosas es porque Zaragoza en Común hay muchos sectores de izquierda y por el contrario en las Cortes de Zaragoza dice que la ordenidad se ha sacado un solo diputado de Patricio por lo tanto qué difícil va a ser este acuerdo ¿por qué? va a ser un acuerdo muy complejo muy difícil porque por un lado el Partido Socialista no sé si sus votantes entenderán que gobierne con Podemos pero los de Podemos no sé si entenderán que gobierne con el apoyo que dé el apoyo para gobernar al Partido Socialista puede ser un abrazo del oso cada vez que uno y otro según como se ha ahora se han arrimado se ha convertido en el abrazo del oso ¿por qué? pues porque para Podemos el Partido Socialista era la casta y ahora teóricamente va a apoyar la casta para el Partido Socialista Podemos eran los populistas los demagogos y ahora dependen de su voto con lo cual ¿cómo tienen que negociar que es lo que están negociando ahora? pues desde mi punto de vista unos y otros haciendo un modelo de negociación distinta quizá no de sillones quizá no de cargos quizá no de repartos de poder sino de políticas hacer una política distintas si no son capaces si no son capaces pues la situación será muy complicada en esta comunidad y ahora bien lleva su razón ¿por qué la clave va a ser las generales? porque Podemos va a confluir con el Partido Socialista en noviembre y le quiere quitar el que se llama y le quiere quitar la izquierda ¿y cómo va a confluir? y eso también me gustaría que quedara muy claro no va a confluir solo como podemos va a confluir con la cantidad de actitudes de la Unidad Popular porque son las que han tenido de sitio Madrid Barcelona Zaragoza con lo cual Podemos lo que va a hacer es confluir pedir al resto de fuerzas de la izquierda ir con esas cantidades de actitudes y ahí sí que le puede quitar la mayoría al Partido Socialista y evidentemente como es cara a noviembre tiene que llevar muchísimo cuidado de no identificarse cuando terminan las políticas del Partido Socialista porque va a ser su enemigo porque lo que quiere evidentemente Podemos que ya se ha comido Izquierda Unida lo que quiere realmente es ser el Partido Socialista que serán pastos de investidura en un principio es lo que parece que se está indicando pero todo lo que ha dicho Pilar es que esto es una buena clase de sociología porque si no no pero pero sí pero sí pero sí al fin De acuerdo, pero al final, fíjate, al final, estamos hoy, que ha pasado ya unos días después de las selecciones, cuando abriamos este debate aquí en plena mesa de la campaña, los dos dirigentes de turno, que fundamentalmente has nombrado, desde el PSOE a Podemos, ninguno de los dos quería pacto entre ellos. Pues no, ninguno. Es más, había debate de verdad, decían los de Podemos, pero ¿cómo vamos a ir a un pacto con quien nos metió a la OTAN? No, no, escucha, escucha, que nos metieron a la OTAN, que nos, oye, lo que nos trajeron desde el plan de convergencia de Mastri, lo que hicieron el 235, o sea, es decir, que había una retirada que inhabilitaba el imposible acuerdo, Pero de la misma manera que realmente los de PSOE iban en la otra dirección, ¿no? Por eso he marcado antes la diferencia de convergencia de como tú decías y el grupo de Podemos. Naturalmente que todo el mundo tiene la figura de Podemos para noviembre, pero no hay que olvidar que está en el 15% en el 15% y todavía no hay expectativa. Ha tenido los mismos resultados que tuvo su mejor tiempo con Gita. Sí, exactamente. Y teóricamente decía en su tecnología, voy a saltar a los cielos. Y su salto a los cielos ha sido un 16% en Andalucía y un 14%... Con una diferencia, mira, con una diferencia. Guste o no guste, todavía... Yo no sé si lo que te va a pasar acá, pero todavía no nos estamos viendo la izquierda también, ya que tiene un 1.200.000 votos. Pero también... Tiene un 1.200.000 votos que no nos está viendo el Benito, ¿eh? Y es que Podemos y las candidaturas de la izquierda, lo que han tenido un excelente resultado son las ciudades. Y normalmente... Son las avanzadillas, las ciudades y los cambios de futuro. Es otro caso, por ejemplo, en este país, en el año 69, que en las ciudades hubo una emergencia del Partido Comunista y PSOE para gobernar, y luego en el año 82 ganó el Partido Socialista. Sí, pero luego también lo hemos nombrado, que además también se lo merecen... de cargar a las cortes, hay otros dos grupos que, porque Chava va a ser un buen deber... Lo necesitan para gobernar, ¿eh? Necesitan para gobernar... Bueno, mejor dicho, lo necesitan para la investidura. Es para la investidura y... Y también en el año 83... Y también en el año 83... Bueno, vamos a resistir con mucha expectación en los próximos meses, ¿no? No importa cómo se constituye en el Gobierno, no importa la responsabilidad que los que decidan y tengan la responsabilidad gobernada, ejercen sobre todos nosotros y sobre sus propias funciones. Y, bueno, efectivamente, esperamos mucho de ello. Bueno, lo analizaremos aquí, en esta mesa. Todo el mundo está pensando que no cometieran el error los que realmente están pactando de que vuelvan a hacer la vieja política y el reparto de decisiones. Porque si entramos en la vieja política, las situaciones serán muy complicadas para ambos. Pero una cosa es decir, ¿sabes? No es solo un matiz en materia. Una cosa es decir, es decir, es muy importante. Tienen que llevar muchísimo cuidado el Partido Popular y el Partido Socialista y asumir lo que han dicho las urnas. Porque si no, no vi siempre las situaciones serán muy duras para ellos. Por lo tanto, tienen que entender el mensaje de las urnas, que tienen que cambiar las formas de hacer política. Analizaremos desde aquí todas esas negociaciones. Gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana volvemos. Como siempre, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.